Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado calificó de peligrosa la suspensión de la Oficina de Derechos Humanos de la UNO en Venezuela. La líder opositora dijo que el país vive una ola represiva. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La líder opositora María Corina Machado manifestó este viernes que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender el trabajo de la Oficina de la UNO en Venezuela es peligrosa. En un momento en el que se aseguró, se vive una ola represiva por parte de las autoridades para impedir elecciones libres y transparentes que se prevén para este año en una fecha todavía por definir. Machado, elegida como candidato a las presidenciales por la oposición mayoritaria pero inhabilitada por el Estado para poder concurrir, dijo que la suspensión de dicha oficina, aparejada a la expulsión del país de 13 de sus funcionarios, es una nueva arbitrariedad. Que dificulta el acceso a la información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil y la defensa y protección de víctimas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ahora, fíjate, quiero comenzar por revisar un poco, irnos un poco hacia atrás. ¿Fue acertado ir al TSJ para María Corina? Por ejemplo, el secretario de Organización de Lápiz dice que la mesa engañó a María Corina. O sea, otros han dicho que María Corina fue obligada, no tuvo otra opción que ir al TSJ. ¿Qué análisis podemos hacer hoy en día de haber acudido al TSJ? ¿Fue un error o sencillamente María Corina dijo voy a cumplir y le voy a dejar la pelota de su lado? Yo creo que fue lo correcto. Yo creo que ha quedado evidencia a los venezolanos y al mundo que nosotros tenemos una ruta clara, que es la construcción de fuerzas ciudadanas para que el régimen tenga que aceptar los términos de una transición pacífica por la vía de elecciones presidenciales constitucionales. Esa es nuestra ruta y no nos vamos a salir. Nosotros hemos cumplido, ellos han incumplido y hoy están en evidencia frente al mundo. ¿Les importará eso? Mira, yo creo que sí, porque si no, no hubieran gastado toda la plata y el esfuerzo que han hecho estos últimos años tratando de lavarse la cara, ¿no? Y desde conciertos hasta campañas de que esto se arregló, hasta pagar lobistas en el mundo entero diciendo que aquí la situación de derechos humanos estaba estupenda, que ya la gente no se iba del país, sino que los venezolanos querían regresar voluntariamente. Todas estas falsedades que han tratado de convertir en matrices, pero que se le ha ido desmoronando todo. Y cuando fue el hito donde yo creo que esa fachada se cayó, pero ha sido un tirón, el 22 de octubre. El 22 de octubre con las primarias, porque le habían dicho al mundo que los venezolanos estábamos estupendos, resignados, que aquí no había ninguna fuerza para proponer y para producir un cambio real y bueno, pasó la avalancha y ellos, bueno, nadie esperaba. Pero aquí hubo primarias porque el gobierno lo permitió, y estemos claros en eso. O sea, el gobierno permitió que hubiera primaria como parte del acuerdo de Barbados, si no, no hubiese habido primaria. Yo creo que eso es uno de los factores. Yo creo que no es justo con la gente decirlo así. O sea, decir que hubo primarias porque estaba el acuerdo de Barbados, ya va. El acuerdo de Barbados logra además el momentum y el apoyo internacional porque la gente estaba atrás organizando. Porque se habían creado unas circunstancias sin precedentes en Venezuela, que es una gran impresión social. Desde luego, el acuerdo de Barbados establece en su primer punto que las partes pueden escoger sus candidatos. De modo que yo sí creo, y eso lo ato con tu primer planteamiento, que lo correcto para nosotros es avanzar en el marco del acuerdo de Barbados, quienes lo están violando a ellos. Ahora, Estados Unidos está presionando, ha dicho que va hasta el 14 de abril de plazo al gobierno para que cumpla y si no va nuevamente a aplicar sanciones. Pero la política de sanciones ha demostrado que no le hizo mella al gobierno. Maduro aguantó las sanciones, negociaron por debajo de la mesa, se vendió petróleo, se aliaron con Irán y logró saltarse las sanciones. ¿Más sanciones es realmente posible que eso genere que el gobierno le devuelva la habilitación a María Corina, que el gobierno agarre y cumpla la ruta electoral? Yo te pregunto, si no hubiesen hoy mecanismos de presión como las sanciones, ¿habría sido posible la firma del acuerdo de Barbados? Y ese es el punto. O sea, las sanciones son consecuencias de las cosas que ha hecho el régimen violando la legislación nacional, pero también violando la legislación internacional. Y violando la legislación de países específicos que han firmado tratados. Tratados que contemplan reacciones y sanciones cuando estos son desconocidos. Entonces, quien produce estas reacciones es el régimen con sus acciones. Y las reacciones de estos países son anticipables en función de la gravedad del delito o del crimen que aquí se comete. Entonces, para terminar, yo creo que aquí hoy el régimen tiene por delante una decisión que tomar. Regresa a los términos del acuerdo de Barbados que hasta sus, digamos, amigos o gobiernos y actores afines, como Brasil y Colombia le han dicho, es el acuerdo de Barbados. ¿Son los términos de una elección limpia y libre y competitiva reconocidos internacionalmente? Lo que vamos a reconocer, eso es lo que se le ha dicho a todo el mundo. O regresa allí y podemos avanzar por una transición ordenada con garantías para las partes. O decide lanzar todo a la borda y decir, se acabó, esto es represión total, aislamiento total. Yo no creo que el país hoy acepte la sumisión como podría ser la aspiración del régimen en este escenario. No lo creo. Y no creo que haya la alineación de los distintos grupos que conforman hoy el sistema para acompañar una ruta de máxima represión. No lo creo. Y más que creerlo, bueno, el gobierno en las últimas semanas ha demostrado que se puede atrever tanto que hoy ha sacado a la oficina de la Organización de Naciones Unidas que estaba aquí desde el 2019, una oficina técnica revisando todo lo que tenía que ver con los derechos humanos. Entonces, el gobierno se atreve. El gobierno lo ha hecho antes. ¿Por qué no lo puede hacer ahora otra vez? Te lo acabo de decir. Claro que lo puede hacer. Puede hacer eso y puede hacer mucho más, Ignacio. Y sabemos lo que está haciendo contra los medios de comunicación, contra los periodistas, contra las personas que tienen pequeñas posadas o restaurantes donde nosotros nos paramos en nuestras giras y las sancionan y las perjudican. Claro que lo pueden hacer. El tema es cuál va a ser las consecuencias. Eso traerá consecuencias y genera un entorno y un escenario distinto al cual ellos estaban o algunos sectores del sistema todavía están aspirando porque entienden qué es lo que le conviene al régimen. Y al final, esto yo creo que es una lucha entre distintas visiones dentro del régimen, dentro del sistema. Algunos que, digamos, los perdedores radicales que no están dispuestos a ningún tipo de transición ni transar nada, aunque eso signifique acabar con el país y acabar con su propio modelo y su propio proyecto. Y hay sectores que son mucho más sensatos y pragmáticos que entienden que el sistema se ha vuelto inviable y que no va a ser posible. Es inevitable una transición. Y por lo tanto, son sectores que están diciendo, ya va, este no es el camino, retomemos Barbados, vamos a un proceso de negociación. Entonces, veremos qué ocurre entre estas visiones dentro del proceso. Usted ha dicho últimamente que tiene que haber consecuencias por lo que está haciendo el gobierno. ¿No quiere llamar directamente a que se apliquen sanciones, a que se retomen las sanciones, y por eso dice que haya consecuencias? Es que yo creo que van a haber consecuencias de diversa naturaleza y no solo son sanciones. Yo creo que lo que hicieron hoy con los miembros de la Oficina de Actos Comisionados de Derechos Humanos, ya lo ha dicho el acto comisionado, traerá consecuencias. Nada más y nada menos que al nivel del sistema de las Naciones Unidas. Y eso, obviamente, tiene que ocurrir, porque de lo contrario el costo de la represión sería cero. Y no, el costo de la represión hay que elevar. Ya, tenemos que hacer el corte, pero en la próxima parte quiero revisar cómo está la situación dentro de la oposición. Y no le voy a dejar la pregunta al aire para hacérsela cuando regresemos, ¿le parece? Para que no la vaya pensando. Exacto. Ah, ok. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.